Tendremos 5 áreas a maquillar dependiendo del look Comenzando con el hueso de la ceja Que es donde vamos a aplicar nuestros iluminadores Cuenca banana donde vamos a aplicar productos oscuros Para darle dimensión al ojo El párpado móvil También vamos a tener el lagrimal Que es donde también pondremos algunos productos de iluminación Línea de las pestañas inferiores Que dependiendo del look puedes usarla o no Bueno, vamos a comenzar Para aplicar cualquier tipo de sombra Vas a necesitar un primer Un primer va a hacer que tus sombras duren más tiempo Se resalte más el color No se creen pegue Sobre todo si vives en Panamá Tienes que tenerlo en tu colección de maquillaje O en los maquillajes que tengas Lo vas a aplicar en todo el ojo Y pues lo vas a difuminar con el dedo Hasta que quede todo bien esparcido Si quieres también lo puedes poner acá abajo Vamos a utilizar el colores neutrales Los colores neutrales los puedes usar tanto para ir para la escuela, universidad, trabajo Y son fáciles de conseguir en cualquier lado Cualquier marca, barata, cara Siempre va a tener un kit básico de neutrales Los neutrales son chocolates, vainillas, negros Que si algo de dorado, algo de bronce Pero los que vamos a usar son vainilla Un color de transición que es como un café Más o menos Y un chocolate para dar profundidad a la mirada Las brochas que vamos a estar utilizando Son una brocha plana O lengua de gato como le dicen algunos También Y una para difuminar Esta es una más bien un poco plana Pero a mi me sirve espectacular para difuminar También las hay un poco más gorditas Que son así También son espectaculares Y en lo personal me gusta aplicar un jumbo en color blanco Porque eso va a hacer que se intensifique mucho más la sombra Pero ya con el primer puedes simplemente ponerlas y no hay problema Pero por gustos personales míos Yo voy a poner un poquito en el parpado móvil Tu parpado móvil es este pedacito que ves aquí Voy a estar aplicando una sombra en tono vainilla Esto es fácil de conseguir en cualquier lugar Y la vas a aplicar en toquecitos Recuerda que lo importante es ir de menos a más Porque si aplicas una sombra Con todo como se dice Va a ser mucho más difícil quitar el exceso Que ir poniendo de poco a poco Vamos a estar utilizando esta sombra de transición Las sombras de transiciones nos ayudan A que la sombra que hemos puesto con anterioridad Esta que es la que tenemos puesta Que es la crema No se marque tanto Además de que nos sirve como de lienzo previo Para poner sombras más oscuras Entonces vamos a estar utilizando esta brocha Y vamos a aplicar esta sombra en nuestra cuenca La cuenca es esto que tenemos aquí También conocido como banana Y vamos solamente pasando Como si estuvieras limpiando Como si fuera un movimiento de parabrisa En la misma paleta vamos a estar utilizando este color chocolate Voy a utilizar la misma brocha Para que vean súper fácil Y vamos a ir Metiendo el color En el extremo final del ojo A poquito, a toquecitos Vayan suave No tienen por qué apurarse Y vamos difuminando hacia arriba ¿Vieron? La brocha que hemos aplicado aquí En el párpado móvil Vamos a estar utilizando La misma sombra Para dar Iluminación debajo De la ceja Esto nos da un mejor acabado Al maquillaje Abre también la mirada bastante Y la deja más profesional Por así lo sé Cuando estás en la mañana Y que te ves el rostro así como cansado O tengo sueño todavía Y quieres como abrir la mirada Y que sea como más despierta Más brillante Más de todo Pues te recomiendo utilizar Una sombra que sea satinada Tono vainilla Champaña Como esta Y que la apliques En el lagrimal El lagrimal Es la parte esta Interna del ojo Y que créeme Que hará un cambio Estupendo Nada más poniendo eso Miren Que lindo ¿Ven la diferencia? Y pues este es el resultado final del look Como ven Delinea un poco Aplicado máscara Pero No es nada En el otro mundo Como ven Solo necesitan tener Paciencia Amor A su ojo Y a sus sombras Lo ideal Es que comiencen Con colores Como estos Básicos Porque son como Los más fáciles De trabajar O de usar Otro tip Un buen primer Cuando comenzamos A utilizar negro Es preferible Que hagan el maquillaje Antes De aplicar la base Así No tienen que estar Limpiando Y ser un desastre Así que Ya sabes Para este Para este look Súper simple Súper lindo Solo Utilizamos Que es Dos Dos brochas Así que No te preocupes Y además Estas brochas Son súper básicas Y puedes encontrar En set Pues Puedes ir online O puedes conseguir Aquí en Panamá Son bastante fáciles De conseguir Y nada Espero que les haya gustado Este nuevo segmento En el canal Si quieres algo Básico Que te explique O que más o menos Sepa Y te pueda ayudar Pues déjamelo aquí Abajo En la cajita De información Con mucho gusto Yo te ayudaré Leíte Sacaré dudas Etcétera Etcétera Y bueno Nada Espero haberles Ayudado A las que tienen Este problema De Cómo Combinar Sombras O aplicar sombras En el blog En el blog También Puede ser Sí Claro Así que nada Nos vemos Hasta la próxima Bye bye ¿Qué tal? ¿Qué tal?